Esta es la información de último momento. El Instituto Nacional de Bellas Artes, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, presentaron en la capital obras pictóricas y fotográficas tanto de Roberto Mata como de Cati Jorna, respectivamente, en el marco del centenario del natalicio de ambos artistas. Teresa Vicencio Álvarez, directora del INBA, fue la encargada de dar inicio a las exhibiciones, las cuales serán presentadas durante dos meses y medio en la capital oaxaqueña. Por su parte, las fotografías de la húngara Cati Jorna, conjunto denominada Nostalgia y Asombro, se encuentran divididas en tres etapas de su obra, las cuales van desde capturas sociopolíticas de la Guerra Civil Española hasta retratos de muñecas en deterioro, expuestas por Carlos Ashida. Con imágenes de Néstor Ordóñez e información de Adalberto Ramírez, para Síntesis Televisión, Raimundo Bartolano.